Hoy decidimos hacer esta charla, taller con los docentes, directivos sobre prevención y abordaje de adicciones para saber cómo abordar estos temas que están surgiendo por el tema de diferentes tipos de adicciones, problemáticos. Entonces, a raíz de que varias escuelas se comunicaron con nosotros, para que le hagamos un taller a los niños decidimos empezar por los docentes. Es decir que esta propuesta, esta iniciativa surge a partir de la demanda de las escuelas. Exactamente, últimamente surgieron varias cosas también, así que una cosa llegó a la otra y bueno, así que estamos trabajando para poder colaborar sobre cómo abordar estas situaciones. Ahora, ¿quiénes los van a acompañar para desarrollar este taller? Hoy nos acompaña el equipo del Ministerio, que son de la Secretaría de Prevención y Abordaje de Adicciones. Cada 15 días en el SIC de Capiobí nos reunimos con por ahí diferentes problemáticas, diferentes personas, que estamos ayudando con el equipo de psicólogos, psicopedagoga, terapeuta y también estamos yendo a domicilios. Estas charlas, estos encuentros, ¿ustedes pretenden mantenerlos a lo largo del año? Exactamente, sí. Como te dije antes, cada 15 días viene el equipo y ahí vamos viendo lo que nos surge en el momento. La propuesta es siempre que el municipio reciba los pedidos y nosotros venimos cada 15 días a atender, a formar equipos también y a acompañar a esos equipos, como en este caso. El objetivo principal que tienen ustedes como equipo interdisciplinario, porque son varios los que trabajan con distintas disciplinas, ¿cuál sería? ¿A qué apuntan ustedes como equipo de trabajo? Y sobre todo, a pedido del secretario Samuel López, es llegar con la Secretaría un poquitito más allá, descentralizar un poquitito todo, ¿no? Llegar a los municipios más chicos, más alejados, con la misma propuesta que van a las ciudades grandes. Siempre utilizando los recursos que tienen estos municipios. Ustedes que están en terreno, que recorren, ¿cuál es la realidad que pueden ver en este tiempo de trabajo en relación a la prevención de adicciones y a las mismas adicciones en sí? Y la realidad es cada vez más cruda por el contexto social y económico en el que nos encontramos, ¿no? Cada vez se hace más difícil y las edades son cada vez más chicas. A más temprana edad aparecen todas estas cuestiones, que vienen conectadas con otras patologías, otros problemas que son mucho más graves también, como el suicidio, el bullying, la violencia, está todo conectado, ¿no? Y entra la ludopatía, las actividades físicas, las nuevas tecnologías. Por ejemplo, ahora hay una preocupación muy grande por parte de todo el gobierno, que son la ludopatía. La ludopatía, encima, conectada con las nuevas tecnologías, como el casino virtual y todo eso. Ahora estamos en Puerto León, Ruiz de Montoya, El Alcázar, Capioí, y junto con un equipo conformado por Janina Boschman, trabajadora social, y Maia Diesel, venimos a los municipios a dar estos talleres.